En este tutorial voy a tejer un gorro con agujas circulares. En primer lugar hay que montar 64 puntos. Utiliza la técnica que más te resulte cómoda. El montado doble es la técnica que más utilizo para montar puntos, pero especialmente me resulta ideal para trabajar con agujas circulares. Una vez montados los puntos hay que asegurarse que miren para el mismo lado, que no estén torcidos. Si una vez realizada la unión en círculo se descubre que quedaron torcidos, hay que destejer todo y comenzar de nuevo. Antes de empezar se coloca un marcador que sirve de guía para reconocer el inicio de cada vuelta. Entonces, con el hilo en la mano derecha, comenzar a tejer y queda realizada la unión en círculo. Para este gorro voy a realizar un borde en punto musgo y el resto en punto jersey. En tejidos cerrados, el punto musgo se trabaja de diferente manera que en tejidos abiertos. En estos casos se realiza una vuelta en punto derecho y otra vuelta en punto revés. Alternando esas dos vueltas se genera el punto musgo, también conocido como punto bobo o punto Santa Clara. Al finalizar la primera vuelta, deslizar el marcador y continuar en punto revés. Como había dicho antes, ahora se repite la primera vuelta que es en punto derecho. Para este borde voy a trabajar seis vueltas en punto musgo. Generalmente los primeros puntos de la primera vuelta quedan flojos. Con solo tensar el hilo del montado conseguimos ajustarlos. Si quisiera hacer un borde en punto elástico, entonces tendría que tejer, por ejemplo, dos puntos derechos y dos puntos revés. Y en las próximas vueltas tejer los puntos como se presentan. Una vez terminadas las seis vueltas en punto musgo, continuar tejiendo en punto derecho. Todas las vueltas. En tejidos circulares, al tejer continuamente en punto derecho, se genera el punto jersey. Para realizar este gorro hay que continuar tejiendo por un total de 15 centímetros de alto. Una vez llegado a los 15 centímetros de alto, se comienzan con las disminuciones que le van a dar forma a la corona. En la primera vuelta, tejer seis puntos derechos y dos puntos derechos juntos. Repetir en toda la vuelta. Al tejer dos puntos juntos, se genera una disminución. La segunda vuelta se tejerá por un total de 15 centímetros de alto. tejer toda en punto derecho sin realizar disminuciones. En la tercera vuelta se tejen cinco puntos derechos y dos puntos derechos juntos. Se repite en traste discos hasta terminar la vuelta. La cuarta vuelta, toda en punto derecho, sin realizar disminuciones. A esta altura, la circunferencia del tejido es más pequeña que el largo de las agujas circulares. Resulta más cómodo continuar tejiendo con agujas de doble punta. En este momento hay 48 puntos. Dividido 3, se deben pasar 16 puntos a cada aguja. Para pasarlos de una aguja a otra, se pinchan como si fuera a tejerse en punto revés. Se tiene que pasar punto por punto. En esta aguja ya están los 16 puntos pasados. Ahora continuamos con otra aguja y hacemos lo mismo. Es una técnica que se ve más complicada de lo que realmente es, pero hay que animarse porque con un poco de práctica sale. Y yo prefiero que aunque el video quede largo, no editar esta parte, así se puede ver bien cómo se distribuyen los puntos a las 3 agujas. La cuarta aguja es la que se utiliza para tejer. ¡Gracias! 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 5 se tejen 4 puntos derechos y 2 puntos derechos juntos, se repiten entre asteriscos hasta terminar la vuelta. Gracias por ver el video. Cuando se terminan los puntos de una aguja se gira la labor y se continúa con la que sigue. Es importante no perder la cuenta en los puntos que se estaban tejiendo. En este caso me tocarían 2 puntos juntos. Es conveniente adelantar la punta de la aguja que no se está usando para que sea más cómodo tejer. 2 puntos derechos juntos. Y se continúa con la indicación de tejer 4 puntos derechos, 1, 2, se gira la labor y se continúa con el tercero y el cuarto, 3 y 4. 1. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 10. 16. 11. 11. 8. 12. 12. de las repeticiones. De ser necesario, se puede sacar el marcador para tejerlo más cómodamente. Coloco nuevamente el marcador, que es lo que me marca el inicio de cada vuelta. Las hileras que siguen a las de disminuciones se tejen todas en punto derecho. Gracias por ver el video. En la vuelta 7 se tejen 3 puntos derechos y 2 puntos derechos juntos. Se repite lo indicado entre asteriscos hasta terminar la vuelta. Acá ya empieza a verse cómo se notan las disminuciones. Lo mismo con la circunferencia. Cada vez es más pequeña. La vuelta 8 se teje toda en punto derecho. La vuelta 9 se tejen 2 puntos derechos y 2 puntos derechos juntos. Se repite lo indicado entre asteriscos hasta finalizar la vuelta. que ni siquiera los opciones nosajes más. Se acuerda más que me Smeter de la vuelta en este aumento de la vuelta. La vuelta 6 se enfecha a la vuelta en este aumento Es decir, la vuelta la vuelta es un da distrito. Me unido, es decir, de plutôt que los éxitos. La vuelta 10 se teje toda en punto derecho. Gracias. La vuelta 11 se teje un punto derecho y dos puntos derechos juntos. Se repite entre asteriscos hasta terminar la vuelta. Un PD y dos PDJ es la misma instrucción pero abreviada. Gracias. 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 Kika Me Gusta. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos.